Vamos a empezar con información que le compartimos en este momento. Al llegar a los 15 años, las jovencitas sueñan con su fiesta. Algunas piden un viaje u otro tipo de regalo. Pero Emily es una adolescente que lo único que desearía es tener una silla de ruedas. Ese es el regalo que ella desea. Y hasta la fecha su padre la traslada sobre sus hombros, en la espalda, con la ayuda de una sábana. A continuación, le presentamos la historia de Emily. Vivir en una comunidad con difíciles condiciones de acceso es complicado para cualquier persona. Más si se padece de una discapacidad, como Emily quien vive en el Chan Uno, Chinautla. A quien su padre todos los días transporta sobre sus hombros, pues es su único apoyo. Lamentablemente hace cuatro años nos quedamos solos. Lamentablemente la mamá de ellas se fue, pues ya no quiso estar aquí. Sí les llama y todo a ellas, pero el que yo está viendo por ellas, ¿verdad? Así que no me dicen mucho, pues es un papá y mamá para ellas. Pues para mí es un orgullo porque él nunca ha hecho eso. Un hombre, nunca había eso. Mamá, solo eso. Don Cervellio no es padre biológico de Emily, pero desde que conoció a su exesposa se hizo cargo de ella. Ahora tiene tres hijas. Uno de los gastos más grandes es el de los pañales. Emily recién cumplió 15 años y en lugar de fiesta o vestido, su mayor deseo sería tener una silla de ruedas para volver a la escuela. Lo más difícil que tuve que aceptar es ya no ir a la escuela, porque tuve que dejar mis estudios porque no había nadie que me llevara. Hay veces que me estoy quiente en un solo lugar porque no he tenido silla. Ahorita la que tengo no es mía. Podría hacer lo que todo hace, ir por todos lados. Ahorita la silla que tengo no me sirve para estar aquí. No me sirve para ir a otro lado. Bien dicen que padre no es el que engendra, sino el que cría. Y por amor, don Cervellio ha vencido todo obstáculo. Si usted quiere colaborar para que Emily tenga una mejor calidad de vida a través de una silla de ruedas, comuníquese al 2410-3200 extensión 11450. Recuerde que del cielo recibirá su recompensa. Con imágenes de Miguel Bala, un reporte de Ronnie Pocón. Para Telediario, Información Actual. En el mes de la madre también es importante resaltar a esos hombres valientes y esforzados que han tomado el papel de una madre y han cuidado a sus hijos y han procurado que no les falte nada. Es importante que usted se una y podamos ayudar a Emily a que tenga esta silla que tanto necesita. Y este es un extraordinario papá. La mamá los abandonó, la esposa lo dejó. Pero está sacando adelante a su familia. Si usted puede ayudarlo, hágalo. Dios se lo pagará. Vamos a ver.